Oh mi luna, que cantante Perdona, siento atrasco, destino de ese instante Cuando estés o quien estés, quiero que se quede el mar Venga, compadre mi palma, viva No te voy a sentar, te he llevado a sufrir Porque estaba deseando mi corazón No te estaba entendiendo, que solo un suspiro Y ni de mi pecho, mi corazón morí No te voy a sentar, te he reído en sus dedos Trato de encontrarte otra vez No me olvides, no me olvides Que me contigo así, de que me hice Perdón, yo siento el resto Dime, no es pensante No me estoy confiando, es que Quiero empezar No me olvides, no estoy Muriéndome por ti Ven, por favor, regresa junto a mí Te encuentro en tu empresa y es por ti Te quedé, por aquí Cuando somos ciegos, este adiós Fue como un lugar de inspiración Ese amor que te vio de ser No me olvides, no eres feliz No me olvides, no eres feliz Dime, no es pensante Y yo me olvides, 그렇지 No me olvides, shortages No me olvides, ahorita Me olvides, ahorita Perdón Siento el resto Dime en ese instante Pero si eso quieres ver Llaubé Yo me estoy Hey Por favor Me queré Viviéndote por ti Con los ojos cielos Este adiós Blanco por robar La inspiración Este amor que te vio nacer Todo el partido 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 Todo el partido